...los tres abejorros que tenemos esta noche en el patio del programa, que son Javier Linares, Eliezer Betancourt y David Muñoz. Con ellos escuchamos la abeja maya. ¡Vivan las abejas! Pues venga, vamos allá. Un, dos, un, y... ¡Vivan el lugar! Por su alegría y su bondad. Ya a la pequeña abeja le llamaron maya, nuestra bella y dulce abeja maya. Maya vuela sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que nos solucione maya, la traviesa y dulce abeja maya. Maya, yo te quiero maya. Maya, 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 ven y háblanos de ti. Maya, 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 maya. Una mañana al pasear, vi una abeja en una flor. Y al acercarme me miró, con sus ojitos de color. Y esta beca era nuestra amiga maya, nuestra bella y dulce abeja maya. Maya, 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 maya. No hay problema que nos solucione maya, la traviesa y dulce abeja maya. Maya, 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 maya. María, yo te quiero, María, 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 ven y háblanos de ti.